Imaginándote, metiéndome de todo Preguntándole a Dios el porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loca Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regresa ya, por favor Que yo te di de todo Y mami, me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro A cien por ahí te adoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichón Jalarte por pelo Despeinarte todo Después te voy a echar ojos por beautichón En ese dotito Cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon Ya no estamos pepedichón Lo vuelvo contigo, mazón Especial edition Te lo juro, estoy quitado Hace tiempo, no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte El tipo está pa' freñarte Comiéndome las luces y te los pares Viendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una jory Que el corazón me repare Que me ve si me lo pare Pero, ey No hay que una cata y se compare No, 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 ey Oh 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 Gracias por ver el video